¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a comentar hoy los avances, las últimas noticias y los escenarios posibles sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Ya me acompañan desde Ciudad de Guatemala, Filip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también Roberto Wagner, analista político independiente y profesor universitario. Vamos a comenzar la pregunta que todo el mundo quiere oír, Filip, y te preguntaría si, como pregunta provocadora inicial, ¿Quién está ganando la guerra en estos momentos? Si tú tuvieras que decirle a la gente, bueno, miren, en estos momentos la cosa está así, ¿Quién va ganando y por qué, Filip? Bueno, yo dividiría la respuesta en dos. Yo creo que política, económica y comunicacionalmente es una derrota masiva de los rusos. En términos de lo que ha representado, las sanciones de Occidente han sido muy agresivas, están tocando, llamémosle, fibras sensibles de estructuras de poder en Moscú, tocaron a la élite aristocrática, digamos, la rosca de poder alrededor de Putin. Hemos visto, digamos, también cómo los bancos rusos están entrando en aprieto. O sea, en términos de comunicación política, hemos visto cómo hay un rechazo casi generalizado de Occidente, del mundo moderno hacia las acciones de Rusia. Entonces, digamos que en términos políticos, económicos y de legitimidad, es una derrota masiva de los rusos. Ahora, en términos estratégicos de lo que era, creo yo, el objetivo de los rusos de este ejercicio, van de acuerdo a lo que ellos querían. O sea, lo que va a terminar pasando es que se van a comer todas las provincias, digamos, fronterizas entre Rusia y Ucrania, ya sea que sean declaradas repúblicas independientes o que eventualmente sean anexadas a Rusia. Yo creo que eso va a terminar ocurriendo tarde o temprano. Y creo que derivado de esto, y los mismos ofrecimientos del cese al fuego de los rusos van en esa línea, creo que el objetivo de los rusos, que era impedir que Ucrania siguiera orbitando más hacia el ámbito de la OTAN, de la Unión Europea, particularmente la OTAN, creo que lo van a terminar consiguiendo en el mediano plazo. Entonces, en términos de la geoestrategia rusa, yo creo que están consiguiendo lo que ellos querían. Es cierto, a un costo político, económico y comunicacional grande. Por eso creo que es un empate, la verdad. Claro. Roberto, a ver si lo ves igual. Entiendo, claro, obviamente ya Zelensky dijo que no se unirán a la OTAN, eso lo comentaremos más adelante. Pero cuando uno miraba los números antes del inicio del conflicto, la diferencia del potencial militar de Rusia y Ucrania era muy evidente. Yo miraba datos que nos dicen que antes de iniciar la guerra, Rusia tenía 12.500 tanques, Ucrania apenas 2.600. En términos de fuerza aérea, Ucrania tenía apenas 318 naves y Rusia 1.200. Es decir, David contra Goliat, eso es un poco lo que veíamos desde el principio. Ahora, en términos militares, Roberto, ¿crees que Rusia ha logrado militarmente lo que pensaba haber logrado, considerando que ya cumplimos mañana un mes desde el inicio del conflicto? Yo creo que sí. Yo creo que al final del día, primero, esto lo definió la misma Rusia como una operación militar especial. O sea, no en términos de guerra, no en términos a lo que todos estamos acostumbrados de ver en los últimos años lo que fue la invasión de Estados Unidos a Irak, la invasión de Estados Unidos a Afganistán, lo que fueron los bombardeos en un momento dado en el conflicto en Siria, lo que fue en Libia. Esto no es, o sea, Rusia no definió esta invasión en esos términos. Definitivamente. Es un David contra Goliat, pero estamos viendo cómo Rusia está ahorcando a Ucrania. Y hay una presencia, toda la región industrial del Donbass está perdida. ¿Hasta qué punto puede, y yo creo que sí tiene una capacidad Rusia probablemente de tomar Kiev? No sé hasta qué punto pueda también llegar a tomar Odessa y prácticamente quitarle la salida al Mar Negro, la costa al Mar Negro a Ucrania. Entonces, dejando una Ucrania territorialmente reducida, políticamente deshabilitada, eso dependerá mucho de un Zelensky que decida, ya sea en un momento dado, decir, me voy o me quedo, pero corre en riesgo mi vida. Y dejar una Ucrania que prácticamente sea, en términos geoestratégicos, como diría Filip, ya no tendría, no existiría el atractivo geoestratégico que en un momento dado tenía como para venir. Y si en algún momento quisieran un futuro, venir y querer ser parte de la OTAN o de la Unión Europea. Ahora, sobre lo que es el tema político, lo que ha sido, estoy de acuerdo, hay un rechazo de Occidente. El problema es que Occidente no entiende que para los rusos, para Vladimir Putin y su cúpula, la guerra es un instrumento político. Para nosotros, qué horror la guerra, qué terrible la guerra. Pero pocos meses después de que fue electo Putin, se llevó a cabo la Segunda Guerra de Chechenia, terminando la Segunda Guerra de Chechenia, es la invasión a Georgia. En el año 2010 se renueva el ejército ruso, en el año 2010. O sea, no es lo que fue el ejército de la Unión Soviética, pero y lo que han sido las sanciones y lo que ha sido la postura que ha tenido principalmente el mundo occidental, que es muy responsable de este conflicto, pues es algo que, digamos, desde una perspectiva de lo que es toda otra parte del mundo. Y pensemos solo en China, pensemos en la India, una tercera parte de la población mundial que no han condenado esto, que no han venido y no han visto esto en la misma forma en la que lo está viendo Occidente. Y entonces, nuevamente, y que están viendo muy detenidamente cómo, hasta qué punto este conflicto puede reconfigurar el orden internacional. Ahora voy con el tema de India y China, porque me interesa escuchar los comentarios de ustedes. Antes de eso, estaba leyendo las víctimas mortales de este conflicto. Ucrania, obviamente, y la OTAN afirman que han muerto 15 mil soldados rusos, Rusia dice que han muerto 500, Estados Unidos da una cifra intermedia, dice hay entre 6 mil y 7 mil soldados rusos muertos en este conflicto, en un mes, menos de un mes. Estados Unidos, para ponerlo como en contraste, perdió 2 mil 400 soldados en 10 años en Afganistán. Es decir, Rusia sí ha tenido una pérdida, digamos, lo importante de efectivos. ¿Le está saliendo muy cara la guerra para lo que esperaba Rusia, Philip? ¿O no? ¿O lo ves como una cifra razonable para lo que Putin espera? A ver, digamos, a lo largo de la historia, en siglo XXI es un poco difícil decir lo que voy a decir ahorita, pero a lo largo de la historia, Rusia ha sido el carnicero de las guerras. O sea, a los rusos lo que siempre han tenido como uno de sus valores estratégicos es una reserva cuasi infinita de territorio y de personas. Entonces, cuando vemos cómo actuó Rusia en las dos guerras mundiales, en los conflictos limitados de la Guerra Fría, a ellos nunca les ha importado perder vidas humanas en la guerra, porque saben que tienen una reserva humana muy significativa. Entonces, para los rusos, perder 507 mil o 15 mil soldados no es nada, la verdad. O sea, en términos, para lo que ellos están acostumbrados, no es absolutamente nada. Otra vez, en siglo XXI, en una dinámica pacifista, donde ya no estábamos acostumbrados a las guerras, esto es para que se nos paren los pelos de ver esas cifras. Pero en la lógica que un poco lo que explicaba Roberto, de cómo ven los rusos el sentido de la guerra, pero ni les inmuta. ¿Cómo se explica, digamos, ese alto porcentaje de bajas? Bueno, Ucrania militarmente ha peleado una batalla defensiva. Ucrania, a lo que se ha dedicado en este mes de conflagración, se ha dedicado básicamente a retardar el avance de las fuerzas rusas, y ahí se me va a salir soviéticas, las fuerzas rusas. ¿Y cómo han hecho esto? Destruyendo infraestructura, puentes, carreteras, bombardeando las columnas de invasores, digamos estableciendo puntos de emboscada para reesperar a las fuerzas rusas. Entonces, eso explica en gran medida por qué los datos oficiales de fallecidos rusos son tan altos comparado con los datos ucranianos. Tienen mucho que ver con la estrategia militar que están utilizando los ucranianos. Y esa estrategia militar, mal que bien, ha sido efectiva, porque llevan un mes sosteniendo Kiev. O sea, por lo menos, es cierto, cada día más debilitados, pero ahí han logrado detener el avance ruso sobre algunas de las ciudades importantes de Ucrania. Ahora, también el otro lado que hay que ver, y que también Roberto lo decía, esta no es una guerra a gran escala de los rusos. Si los rusos hubiesen hecho una movilización masiva, ya se hubieran comido Ucrania. O sea, eso hay que estar muy claro. O sea, también hay que ver que es una operación limitada y que también, a pesar de la falta de resultados inmediatos en materia militar, los rusos no están enviando más tropas. O sea, también se nota que hay un cálculo racional de hasta dónde quieren escalar las hostilidades. O sea, creo que esto es un poco el análisis de la situación militar. Claro. Ahora, Roberto, mencionábamos, vos mencionabas dos actores importantes, China e India. Voy primero con India, porque tradicionalmente es un actor en Asia que se alinea un poco más al bloque occidental, es parte de la alianza Indo-Pacífica. India se ha abstenido de condenar este conflicto. El presidente Biden decía ayer, su respuesta ha sido inestable, ha sido shaky. Tendrá que ver esto, obviamente, con que India compra petróleo a Rusia, entiendo que compra armamento a Rusia. ¿Cómo entender, Roberto, en el caso de India, esa posición ambivalente que ha mantenido sobre este conflicto? Muy sencillo. India fue un país que durante el conflicto de la Guerra Fría fue prácticamente uno de los miembros fundadores de lo que fue la Organización de Países No Alineados. Es la democracia más grande del mundo, pero desde esa perspectiva, también durante la Guerra Fría, mantuvo, estrechó lazos de cooperación con la Unión Soviética, con los Estados Unidos, y mantiene esa situación, mantiene una relación comercial estrecha con Ucrania, una relación estrecha con Rusia. Entonces, no le corresponde a la India, históricamente, venir y asumir posturas en un conflicto en el cual consideran hasta qué momento, pensemos lo que fue la guerra contra el terrorismo, el papel que jugó Estados Unidos con Pakistán, un rival histórico de la India, desde lo que fue la independencia de ambos países a mediados de los años 40. Entonces, la India también diplomáticamente está muy consciente de eso y sabe que estos son juegos de intereses. Y en la misma medida en que son estos juegos de intereses, sabe que están en Asia, ese perfil a ser la tercera economía más grande del mundo. Y entonces, venir y asumir posturas con un occidente que no tiene mayor liderazgo, porque lo se ve, precisamente es un conflicto que se veía venir, nadie en Occidente hizo nada para prevenirlo. Entonces, la India está jugando sus cartas también y está considerando muy bien lo que puede también, cómo va a reaccionar la China en términos económicos, y un tema muy particular, cómo va a reaccionar la China también, en términos de militares y políticos en lo que es el Pacífico. El caso de Taiwán es preocupante, pero también el caso del Mar del Sur de China. Entonces, la India creo que al final del día está jugando una estrategia que les corresponde históricamente, es lo que han hecho, ser neutrales en este tipo de conflictos, pero también tratar de quedar bien con Dios y el diablo. Ahora, Roberto, ya que mencionaste China, te repregunto. China, obviamente, no iba a asumir una posición condenando a Rusia, pero hasta ahora no había anunciado que iba a apoyar militarmente a Rusia. Sin embargo, ya desde Unión Europea y desde Estados Unidos, se habla de que habría una apertura de China para apoyar a Rusia. ¿Qué significa eso en el conflicto, Roberto? China sigue siendo el gran ganador de este conflicto, el desgaste de Occidente en esta situación, el mismo desgaste de Rusia. Pero, Filip lo decía, Rusia, nuevamente, digamos, la forma en la que ven esta guerra, es que, nuevamente, solo un paréntesis a lo que decía Filip, es que nos ofende y nos preocupamos las cifras de muertos en Occidente. El mundo eslavo, el círculo de Putin, los chicos de San Petersburgo, estos crecieron para la guerra. La guerra se trata que la gente se muere. Es normal. Entonces, esta visión, nuevamente, este shock moral que tenemos en Occidente, uno no solo no ayuda para la guerra, sino que perjudica más. Y China está también aprovechándose de esa situación. Entonces, vamos a ver una China que políticamente se puede posicionar y hasta qué punto puede aliarse con ese gran oso militar que es Rusia. Y, eventualmente, ante lo que son las sanciones económicas, que yo difiero, yo creo que las sanciones económicas también están preparados los rusos para eso. Y cómo los chinos pueden venir y salir en la ayuda de los rusos, precisamente fortaleciendo ese país, pero dividiendo otra vez el mundo, regresando nuevamente a un sistema en el que vamos a ver un Asia, un Asia-Pacífico. Veamos también otro país que no hemos hablado, el caso de Irán. Veamos cómo pueden estos países venir y posicionarse ante esta situación y retar, asumir posturas de mayores retos a Occidente. Y, por último, el caso de América Latina, que será interesante también cómo se mueve este tema. Pero yo creo que China sigue siendo un gran país ganador y cualquier postura económica de sanciones, que ya lo dijo Estados Unidos, lo dijo Biden, a China prácticamente estaríamos viendo el final del sistema económico, de la globalización que vimos en los años noventas. O sea, se rompe y regresamos otra vez a nacionalismos internos, a economías domésticas y empezamos a ver un resquebrajamiento del sistema financiero y económico internacional. Filipe, yo siento que esa es un poco la apuesta de Moscú de Putin, que también, a ver, en su edición macro, él sabía que dar este salto al vacío, que era la invasión a Ucrania, acarrearía consecuencias, sobre todo económicas y financieras para Rusia. En su plan estratégico, obviamente él entendía que para sobrevivir o para aguantar, llamémosle esas sanciones económicas financieras, la apuesta tenía que ser romper con el eje económico occidental y crear otra cosa. Y en esa otra cosa, los chinos tienen todo el incentivo del mundo para ellos ser ahora el nuevo eje de la economía global. Entonces, digamos también, más allá de Ucrania, más allá, digamos, de la paz europea, de la paz internacional, yo creo que hay dos vectores que están en riesgo aquí. Primero, la superioridad moral de Occidente y todo el concepto de la Pax americana. O sea, desde el final de la Guerra Fría se había asumido que Estados Unidos era el policía del mundo. Ya la política trompera, yo no tengo por qué ser el policía del mundo, que cada quien cuide sus intereses. Pues, si Estados Unidos, si la OTAN, si Occidente resultan incapaces de poder salvaguardar a un aliado potencial, ese sería un golpe moral significativo para la posición de autoridad de Occidente, primero. Y segundo, la otra cosa que también estamos viendo, es que en función a que los rusos y los chinos vayan encontrando mecanismos para obviar, o sea, no cumplir con las sanciones de Occidente, el eje económico global va a empezar a moverse hacia esas otras latitudes de Shanghái, Beijing, de lo que pasa en Nueva Delhi. Es decir, también aquí se está jugando si Occidente sigue siendo el líder global o ese liderazgo se comparte, que era una tendencia que ya se venía habiendo en la última década, o si formalmente el liderazgo ya se le pasa a los chinos, por ejemplo. O sea, yo creo que más allá de la guerra, de qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con Zelensky, qué va a pasar con las relaciones intereuropeas, Rusia, OTAN, Rusia, Unión Europea, yo creo que esos dos vectores están en juego y trascienden más allá de la crisis inmediata de Ucrania. Sin duda, sin duda lo que está detrás del conflicto, como ustedes dicen, trasciende a Ucrania y a Rusia, está en juego el orden mundial que tenemos hoy día. Les agradezco muchísimo, Roberto y Filip, por acompañarnos en este debate de Razón de Estado. Hasta aquí llega este segmento, nos vemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado. Razón de Estado